Hola, ¿qué tal a todos queridos suscriptores? Bienvenidos a esta nueva aula de clase. Les llamo así porque realmente es una clase que estamos teniendo en este mismo instante. Ya vamos a empezar con los pasos. Les invito a suscribirse, manito arriba, gracias por los comentarios tan lindos, me emociona muchísimo cuando los leo, de verdad que se siente muy, muy feliz el corazón de que ustedes nos escriban y estar cerquita a todos ustedes. En este momento vamos a saludar especialmente a Jorge Ocampo desde Yucatán. Nos escribe, dice hola Mayra, me encanta la blusa, gracias por sus enseñanzas, Dios me la bendiga. Saludos. También a Nolvia Castro comentó, buenísimo, la felicito por su enseñanza. A Yola Kinder comentó, una pregunta, los talles en Argentina S, M y L son pequeños para mí. En tu país, mi talle cuál sería. Yo no trabajo por tallas, yo trabajo por medidas. Simplemente hago reflexión que soy una talla S u 8 para que hagan como, como esa, sí, como la conversión que soy chiquita, soy pequeña. Muy bien. Ángela Lozano González, Gilma Saucedo. Bueno, a todas ellas, muchas gracias por sus comentarios. Hoy les traigo este lindo vestido. Para este primer proceso vamos a utilizar nuestros moldes de tejido plano, el que siempre hemos utilizado y lo vamos a transformar. Entonces, aquí lo pasamos tal cual como viene el molde. Vamos a utilizarlo también como en los dos modelos anteriores. Vamos a utilizar el delantero solamente, porque el delantero nos va a servir para delantero y espalda. Hecho este paso, lo que vamos a hacer es, vamos en la parte del hombro, vamos a identificar la mitad y ahí hacemos una marca. Luego de esa marca bajamos a escuadra 7 centímetros. Entonces bajamos 7 centímetros. Es el mismo proceso de los dos tutoriales anteriores. Bien, luego bajaremos 10 centímetros en la parte del escote y hacemos una marca. Luego vamos a transformar aquí y ya saben que lo que nos dé de pinza, eso se lo vamos a eliminar aquí arriba y vamos a subir también aquí arriba vamos a arreglar nuestro nuestra cintura. En este modelo es importante la cintura ¿por qué? Porque ahí le colocaré un caucho entonces ya en un momento van a saber por qué necesito mi cintura. Aquí lo que nos resta es arreglar el molde y acá automáticamente ya nos queda el molde listo. Arreglamos nuestra nuestro costado y listo. Ahora que lo que vamos a hacer como lo vamos a hacer sin manga, lo vamos a hacer en sisa. Entonces vamos a subir acá 2 centímetros y vamos a organizar de nuevo la sisa. ¿Listo? Entonces subidos estos 2 centímetros me voy a hacer una semicurva y lo voy a empatar con este lado. Y luego este lo empataré a mis 10 centímetros también con una leve semicurva. Ahora, en este lado bajaré unos 6 centímetros, vamos a hacerle un escotico y aquí vamos a colocarle uno y medio. Esto es una cosita de nada. Le vamos a hacer una leve semicurva para el pequeño escote que tenemos. Ahora, como el vestido va a ser largo hasta los pies, según lo que ustedes midan, entonces desde mi cintura voy a bajar 4 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a bajar 4 centímetros? Porque a ir a mi caucho. ¿Por qué le bajamos 4 centímetros? Porque cuando va encauchado, él automáticamente tiende a subirse. Entonces no nos quedará, si no le hacemos este arreglo, nos quedará por encima de la cintura y se nos va a ver feo. Entonces, la idea es que nos quede bonito. Aquí, esta línea, cuando estemos cortando en la tela, tenemos que pasarla para que encauchemos por ese lado. Ahora, lo que hacemos es que le vamos a dar el largo que nosotros queremos. Pero acá, pues no voy a gastar papel, sino directamente lo haré en la tela. Cortamos nuestro molde. Vamos, antes de pasarlo a la tela, le vamos a hacer un arreglo a este molde. Entonces vamos a hacerle unas rayitas. Y vamos a cortar nuestro molde por ahí. Vamos a hacerle también la reducción al escote. Y cuando lo colectemos en nuestra tela, lo vamos a abrir un poco. Ustedes deciden cuánto lo abren. Más o menos acá lo abrí 2 centímetros en cada lado. Y lo copian hasta su cintura. Ya ha copiado el molde. ¿Por qué le dimos esta abertura? Porque él debe dar amplitud a nuestro escote. ¿Listo? Ahora vamos a darle de largo 1.30 a mi vestido. Desde la cintura. Hacia el final, dándole un pequeño vuelo lo que dé mi regla. Le vamos a dar 1.30. ¿Y de dónde mido el 1.30? Lo mido donde se supone que quedaría mi hombro. Se mide donde se supone que es nuestro hombro el largo. Entonces, algo deseado, ustedes le medirán el largo que quieran. En este caso, le dimos 1.15. Porque me pareció que el 1.30 era muy largo. Entonces, le dimos 1.15. Ya que tenemos el modelo así, vamos a identificar nuestra cintura. Nuestra nueva cintura, porque por ahí pasará el caucho. Entonces, procedemos a cortar a 2 centímetros para costura. Vamos a utilizar nuestras pesas para tela y cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar por costados tanto el forro como el vestido. Y lo vamos a hacer, cogiéndolo desde la sisa, por todo el costado hasta el ruedo. Y le vamos a hacer una costura francesa. Recuerden que la costura francesa es que cosemos por el derecho y luego por el revés. Ya hemos cosido los costados de mi vestido con costura francesa. Y vamos a organizarlo para colocarle el forro. Aquí en mi mano tengo precisamente el forro con el revés hacia mí, el derecho hacia adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrirlo un poco y vamos a colocar el vestido. Y con el vestido por el derecho, vamos a introducirlo al forro. ¿Qué quiere decir? Que están enfrentados el derecho del vestido con el derecho del forro. Mire acá, derecho con derecho. Y hacia mí, se quedan mirando lo que son la parte del revés del vestido. Entonces, ponemos alfileres porque esta telita es muy suave. Recuerden que estamos trabajando un velo. Trabajamos unos 50. Y en esta ocasión, pues, ustedes aprenderán también a colocar forros. Entonces, colocamos acá la costura de la sisa con la sisa. Porque ahorita lo que vamos a hacer es colocarle el forro por la parte de las sisas. Entonces, colocamos con alfileres para que no se nos corra. Y aquí no necesitamos hacer costura francesa porque aquí va a quedar guardado nuestro forro. Entonces, vamos a coserlo. La sisa y la parte del escote. Lo mismo hacemos al otro lado. Lo organizamos. Nos debe cuadrar perfecto. Tanto el forro como la tela deben quedar iguales. Hecho este paso. Voy a la máquina. Y cosemos con puntada recta. Recuerden que a mí me gusta coser con el número 3. Cuando ya lo tenemos cosido, vamos a hacer piquetes para poder voltear. Entonces, vamos a hacer unos piquetes. Más o menos a un centímetro. Cuando ya hemos picado todo, vamos a voltear mi vestido. Podemos ir a la plancha. Todos estos orillitos nos queden bonitos. Ahora, ya lo hemos volteado completamente. Y lo que vamos a hacer es, en las dos partecitas que llevan el pecho, vamos a hacer un túnel para pasar por ahí una tirita que vamos a doblar. Entonces, hacemos un túnel más o menos de unos 2 centímetros para pasar nuestra tira. Ya he hecho los túneles de los cuatro lados. Esto, por supuesto, lleva planchita. Vamos a dejar de lado el vestido. Y hemos cortado una tira larga. Muy larga, muy larga, muy larga. Y vamos a cerrarla para voltearla. Acá terminamos de voltear nuestra tira. Y ahora, vamos a colocarla. Identificamos ahora en la parte del vestido el que nos haya quedado más bonito. A mí me pareció este más bonito. Y vamos a cogerlo con un ganchito de ropa. Y vamos a colocarlo por el túnel que le dejamos. Ya ha quedado la parte de arriba lista de nuestro vestido. Aquí anudamos, ahí quedará nuestro pecho. Ahora, vamos a coser, a ponerle el caucho en la parte de la cintura. O sea, esto irá así, encauchadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya lo hemos marcado previamente, por el revés, donde está la marca de nuestro lápiz, empezamos a coser el caucho. Lo vamos a hacer con puntada de zigzag. Hacemos un remate primero. Clavamos la aguja. Y lo vamos organizando. Ah, recuerden, la medida del caucho es la medida de su cintura. Entonces, esa es la medida que nos tomamos. Ustedes se toman su cintura. Y de esa medida la van colocando. Acá terminamos ya de encauchar nuestra cintura. Es coser el ruedo o el bajo. Así está quedando. Tanto del forro como de nuestro vestido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para coser? Este rollito sí lo vamos a coser con costura recta. Y les voy a mostrar cómo queda del revés. Por el revés, se nos tiene que ver bien terminado el forro. O sea, el forro debe quedar aquí con derechos. Los terminados perfectos. Pareciera que este fuera también parte de mi vestido. Me lo voy a colocar para que ustedes vean cómo me queda. Aquí les presento el vestido, la labor que hicimos hoy. Muy bonito, fácil. Recuerden que con metro y medio vamos a elaborar este hermoso vestido. Ustedes le dan el largo que quieran. Lo pueden hacer cortico. Incluso lo pueden hacer hasta en blusa. Así es que yo sé que les encantó. Suscríbanse a mis redes sociales. Allí vamos a estar mucho más cerquita. En las redes sociales me pueden ubicar todos los días y a cualquier hora. Arroba Omaira Márquez 16 en Instagram. En Facebook Omaira Márquez J. Y en mi fanpage Omaira Márquez. Espero que lo hagan en todos los colores. Pues yo tenía este celeste y me pareció genial. Celeste de ángel. Nos vemos en una próxima oportunidad.